Conmigo no te vas, conmigo no te vas, hacer algo para mí, que se sienta a Costa Rica en tu mundo, que no te vas, y baila, 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 por la música, pa' que esto no baile, baila, 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 lo que es lo que pensaste, y baila, 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 por la música, a que me perdí, baila, 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 la vida quiero conmigo, 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 conmigo. La niña, 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 la niña No. No sé, ¿qué es lo que dice? Y se pierde la arena y el mar Estar eso que ando yo Se ve tan tropical El sol está que quemo y quiero Le dije, baby, ¿qué pasó? Para el agua que hace calor No sé, ¿qué es lo que dice? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!